La de Vida, Agencias Guay, presenta El Ministerio Público pide a la Comisión Pesquisidora que despoje de la inmunidad Jimmy Morales para ser investigado por financiamiento electoral ilícito, mientras diputados intentan desviar las acusaciones. El dinero aportado por financistas anónimos y depositado en cuentas bancarias desde CNN Nación salió luego del banco con destino a personajes que ocupan cargos en el gobierno como lo detalla el expediente de antejuicio. Centro en las costas de México, frente a Chiapas, deja 4.493 afectados, 90 evacuados en Guatemala, además de 212 viviendas con daños, entre otras. Tacaná San Marcos sufre las peores consecuencias del sismo, mientras que Huehuetenango, Xuchitepeque, Quetzaltenango, Quiché y Retaluleu hacen el balance de los daños. Al menos 61 muertos deja el terremoto que sacudió el sur de México y que es calificado como el mayor sismo registrado en el último siglo en ese país. Y no sé qué va a pasar con mi casa. Mientras tanto, el huracán Irma avanza con paso destructor frente a las costas del norte de Cuba en ruta de colisión hacia la Florida, donde se espera que toque tierra en la madrugada de este domingo. En Sin Filtro analizamos la actuación de la Comisión Pesquisidora y las audiencias de este día. Participe con la etiqueta SF, tiembla FCN el análisis, a cargo de Estuardo Zapeta y Fernando Espina. Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Agencias Guay presentó Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esta noche de viernes hay mucha información, también información después del temblor, eso tenemos bastante que contarle. Es correcto María Luisa, buenas noches a todos. Sí, viernes 8 de septiembre, comenzamos. Tenemos en este momento un enlace, de esa manera vamos a iniciar este programa. Gracias nuevamente por sintonizar y es nuestra compañera Dulce Rivera y va a hablar con nosotros. Adelante Dulce, buenas noches, te escuchamos. Compañeros, muy buenas noches. Nos encontramos en el Congreso de la República en una larga jornada de la Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Desde a eso de las 10 de la mañana inició pues esta jornada de audiencias públicas en donde los diputados han escuchado a diferentes partes, no solo al Ministerio Público, sino también a la CICI que ratificaron la denuncia por financiamiento electoral ilícito, sino también han escuchado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y también así se esperaría entonces que se hubiese escuchado la defensa del presidente Jimmy Morales, pero por una cuestión de que no venía un mandato y un nombramiento oficial, no se pudo escuchar al abogado que lo representaría. En estos momentos todavía siguen las audiencias, se espera que la última sea la presidenta del Tribunal Supremo Electoral quien está resolviendo algunas dudas a los integrantes de la pesquisidora respecto al financiamiento que posiblemente ocultó FSN Nación al no reportar los informes financieros cada mes. También el fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales pidió a los diputados levantar la inmunidad, pues asegura que este es un impedimento para continuar con la investigación de financiamiento electoral ilícito. Vamos a escuchar entonces lo que decía el fiscal. Hay un instructivo que tenemos nosotros que es el que estaba vigente en el momento en que se cometieron los incumplimientos y en el momento en que se le ocultó al Tribunal Supremo Electoral la información que es este instructivo. Este instructivo entra en emergencia a través del acuerdo 112-2007 del Tribunal Supremo Electoral, que es ley. Es algo que los partidos políticos están obligados a saber, es algo que un secretario general de un partido político está obligado a saber y que no puede alegar ignorancia. ¿Por qué? Porque incluso esto, este texto era repartido por el Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos. Todas las personas que están aquí obligadas a llenar los requisitos que establece este manual, en ley deberían de conocer cuáles son las obligaciones que tienen. ¿Y qué es lo que dicen? Que se tienen que llenar los requisitos. Ustedes encontrarán dentro de este manual que están los formatos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral, no son formatos que el partido político se pueda presentar porque hay formalidades legales establecidas en este acuerdo 112-2007 y que nos dice a nosotros quién es la persona responsable de avalar la información que se tiene que presentar para que el Tribunal Supremo Electoral pueda ejercer su función de control y fiscalización. Algo importante de mencionar es que los diputados de la Comisión han cuestionado a cada una de las autoridades que ha pasado por las audiencias públicas acerca de si realmente el responsable de las finanzas del partido era Jimmy Morales por ser el secretario general de la agrupación política en 2015, además de cuestionar acerca de si era una falta o si era un delito. Algo que según explicó el fiscal es que son dos procesos indiferentes, uno que ya se lleva en el área administrativa con la multa impuesta a FCN y por aparte pues ya la denuncia penal en la cual se pretende seguir investigando. Pero según lo que decía el fiscal es que si no se levanta la inmunidad no se puede continuar con esta investigación para demostrar quiénes serían los financiistas y cómo es que FCN financió la campaña que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Para mañana se espera que continúen las audiencias puesto que han dado una segunda oportunidad para que Jimmy Morales se defienda y presente sus pruebas de descargo. Lo hará a través de un abogado que te deberá traer una carta de poder para hacerlo ante la Comisión Pesquisitora y aún así se mantiene todavía el plazo del domingo para la entrega ya del informe circunstanciado y así poder decidir si los diputados de la Pesquisitora recomiendan o no el retiro de la inmunidad. Esta es la información hasta el momento en el Congreso de la República. Volvemos al estudio con más información. Dulce, antes de despedirnos una última pregunta si todavía nos estás escuchando. ¿Qué fue lo que sucedió en esta jornada con el representante del presidente de la República? ¿Por qué se dice que no pudo responder las preguntas que le atañían? Bueno, sí, es que había una jornada muy larga. De hecho, se alargaron tanto las entrevistas que las entrevistas que se tenían programadas para mediodía se estaban realizando a las 4 de la tarde. En el caso específico del abogado Juan Carlos Borrallo vino en representación de Jimmy Morales pero no traía un documento que lo acreditara como tal con la firma del presidente y con otro abogado que diera fe de esto y por lo tanto la comisión optó por no tomarla como válida debido a que ellos aseguran que debe ser legal y por ello también deciden por unanimidad darle una segunda oportunidad de presentar sus pruebas de descargo mañana pero ya con esta carta de poder que tienen que legalizarla para que pueda ser tomada en cuenta dentro de la comisión pesquisadora. Quien sí vino fue el secretario de finanzas del partido FSN Nación Marvin Palacios quien fue nombrado en octubre del año pasado en este cargo. Sin embargo, tampoco pudo responder mayores dudas de la comisión puesto que él asegura que no tenía conocimiento de las finanzas previo a tomar posesión en el cargo y que al final están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral volver a revisar la información que fue trasladada este año en enero. Gracias Dulce, gracias compañeros por este reporte completamente en vivo desde el Congreso 9 con 8 seguimos con mucho más. Así es, además ellos han estado pendientes y lo seguirán estando en estas audiencias programadas allá en el legislativo en un tema tan importante. Tenemos más información y vamos a hablar precisamente de las distintas audiencias que se programaron para hoy para este día por la Comisión Pesquisidora. El mandatario de la CICIC dijo ante la comisión que las cuentas bancarias de FSN Nación registran varias anomalías y que el responsable de ello era el secretario general en el 2015. Según mi conocimiento y con base en la ley electoral y de partidos políticos con su reglamento es el secretario general que se encuentra a cargo el responsable del manejo de las cuentas cuentas que tienen firmas mancomunadas con otras personas pero esta persona tiene responsabilidad directa sobre el manejo de esas cuentas. El Ministerio Público ratificó la denuncia en contra de Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito. Según el fiscal del Ministerio Público José Curruchiche los diputados de la pesquisidora tratan de desvirtuar los señalamientos penales para que sean administrativos. Más bien pareciera pues creo que fui sujeto de una interpelación verdad lo cual yo creo que con las respuestas que le di espero que los diputados con todo respeto miembros de la comisión pesquisidora pues harán un informe adecuado a lo que consta en el proceso de mérito. Pues aparentemente eso se dejó de ver en el desarrollo de la exposición que se dio al día de hoy verdad ellos me parece que lo van a enfocar en lo administrativo si no creo verdad y entonces me parece de que si se trató de desvirtuar los señalamientos. ¿Cree que si es penal esto? Totalmente los medios de información son totalmente sólidos son contundentes hay reportes de la intendencia de verificación especial en el cual se logró detener el día de hoy que el señor Jimmy Morales en su cadera de secretario general incumplió omitió y todo como yo lo dije en su momento pues él desconocía lo que acontecía en el partido pero más él tenía la responsabilidad él tenía la obligación de reportar todos esos datos al tribunal supremo electoral los integrantes de la comisión pesquisadora han dirigido sus preguntas para desvanecer señalamientos contra Jimmy Morales además buscan deducir el caso a faltas administrativas la pregunta es si la entrega extemporánea de informes financieros al tribunal supremo electoral constituye algún delito o solamente constituye una falta administrativa al respecto quisiera dejar claro que la auditoría es un área técnica del tribunal y nosotros no tenemos la calidad para definir si es una falta o un delito o algo así pero esa autoría donde se hacen las entregas de los informes financieros licenciado es en auditoría tengo entendido que usted ya estaba entonces usted tendría la respuesta pero si no la tiene se la podemos hacer al señor el que sigue después de usted Sí, de hecho la auditoría yo lo que quisiera dejar claro es que la auditoría su función es detectar el incumplimiento a la ley electoral en materia de rendición de cuentas y también el reglamento fiscal O sea que usted no me puede decir si la entrega extemporánea de informes financieros financieros que llevan auditoría constituye algún dato perdón algún delito o solamente constituye una falta administrativa Ocho días después de la fecha límite el partido frente de convergencia nacional efectuó el pago de la multa correspondiente a 437.818 quetzales ante el departamento de tesorería del tribunal supremo electoral la sanción económica fue impuesta por Leopoldo Guerra director del registro de ciudadanos del órgano electoral por haber violado las normas de financiamiento electoral al presentar a destiempo los informes financieros de la organización política durante la campaña de 2015 al pagar la multa el partido oficial se libró una vez más de ser cancelado con lo que recupera la posibilidad de realizar todo tipo de proceso administrativo ante la entidad rectora de las organizaciones políticas un reportaje especial muestra la ruta del dinero que ha aportado por financiistas anónimos al partido FSN en acción tenemos la información regresamos de la de la ¡Gracias!